Hey, yo no te veo pasar por mi casa Y tus amigas no me dicen nada Y si te veo, hagas tu mirada Hey, yo solo quiero que me des un beso Desde aquel día ya no sé más nada Si no te tengo, yo por ti me muero Hey, yo solo quiero ver Ay, dime dónde estás Hey, yo solo quiero ver Ay, dime dónde estás ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Quién te hizo hacer sufrir? Sabes que no soy así Hablamos una oportunidad Quiero amarte de verdad Déjame que te consienta besarte y hacerte toda tía Hey, 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 tú lo quiero ver Hey, 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 hey Es un limón, me pegaste en la cabeza y me rompiste el corazón Porque te dejan mal y te siento como te doy Y vamos a hacerlo suavecito, suavecito tú y yo Hey, yo solo quiero que me des un beso Desde aquel día yo no sé más nada Si no te vengo yo por ti me muero Oye, no sientas miedo, dame una oportunidad Yo estoy aquí para amarte, aquí estaré para adorarte Mira, hey baby, Luis de la Fuente Pero esta vez, cantándole al amor A todas esas niñas que le temen a una relación Lo de lo de Ay, dime dónde estás Lo de lo de Ay, dime dónde Hey, 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 no me da miedo No me da miedo Hey, 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 esta feñera Hey, hey, yo lo quiero Hey